¿Qué es la maestría? Quiero contar una experiencia de vida que me permitió a mí como profesional consolidar mis conocimientos. Yo tuve una formación universitaria en la especialización de administración de empresas, pero consideré importante hacer una maestría. Escogí la mejor maestría, la maestría que ESAN ofrecí en esos momentos. Después del año en la escuela, que me permitió consolidar mucho de mis conocimientos y sobre todo ayudarme a reafirmarme que yo era un emprendedor y que escogí la vida de riesgo empresarial, pero me sentía capaz por lo que había desarrollado. Mis capacidades se habían potencializado por los estudios que hice en la escuela. Eso me permitió incursionar en una actividad que nunca la había visto como uno de mis objetivos. Después de la publicidad, soy propietario de una agencia que está en cuatro países. Es la única agencia peruana que tuvo la valentía de abrir mercados. Estamos en el mercado chileno, colombiano, peruano y ecuatoriano. Hoy día, a los 66 años, estoy optando por pasar a otras actividades empresariales porque a pesar de la trayectoria, quiero seguir incursionando y cubriendo nuevos retos en la vida. Pero esto es gracias a que me enseñaron en la escuela a ser un emprendedor. El Perú necesita emprendedores, necesita gente que tome riesgos. Por eso creo que la escuela prepara a esos peruanos que hoy día el país necesita. Y yo creo que tengo una gran deuda con la escuela. Realmente les recomiendo a quienes me están o me van a escuchar que seguir un posgrado, una maestría, como lo hice a tiempo completo en la escuela, es una gran decisión de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!